Las protestas de porteadores en Lado Marroquí han vuelto a provocar el caos en la frontera del Tarajal. Cierres intermitentes desde las 8 de la mañana como consecuencia de la acumulación de personas. Una situación que ha obligado a que las fuerzas de seguridad cerraran la frontera, impidiendo además el tránsito a los trabajadores que diariamente cruzan hacia la ciudad autónoma. Y esto en este lunes, comienzo de la Semana del Comercio de Ceuta con un primer taller sobre la atención al cliente marroquí. Yo voy a hablar sobre todo de lo que es tema de atención y servicio al cliente para que el cliente que viene a visitarnos se vaya lo más satisfecho posible en la medida de nuestras posibilidades, con el objeto de retenerlo como cliente y sobre todo fidelizarlo. Buenas noches. La aplicación del artículo 155 a Cataluña tendrá consecuencias para proyectos que tienen que ver con nuestra ciudad y que se verían pospuestos algunos meses a consecuencia de la retirada del apoyo que el PNV ha manifestado ya a los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, la pretendida reforma del régimen económico fiscal que venimos trabajando con el ministro Montoro o algunas mejoras por la implementación de la bonificación al transporte de mercancías que se comprometió en los presupuestos del 2017. El colectivo de médicos interinos ha expresado por medio de un comunicado su preocupación ante la próxima convocatoria del concurso de traslados, lo que a juicio de este colectivo conllevaría el riesgo de perder a un grupo de profesionales que han demostrado un elevado compromiso con la sanidad ceutí. Por ello amenazan con llevar a cabo desde la movilización hasta la huelga. Medio centenar de inmigrantes asiáticos se han concentrado en la Plaza de los Reyes, donde amenazan con permanecer acampados indefinidamente y con declararse en huelga de hambre. Los concentrados reclaman que se les concede autorización para viajar hasta la península después de 10 meses en la ciudad, como sucede periódicamente con grupos de subsaharianos. Proceden de Bangladesh, India, Pakistán, Sri Lanka y Birmania. La Federación Andalucía Acoge ha presentado en la Biblioteca del Estado la campaña 5 millones de pasos que pretende visualizar a las personas refugiadas y demandantes de asilo. El acto ha contado con la participación de Rosa María Calaz. La periodista denuncia que Europa no ha cumplido con los compromisos de acogida. Europa está comportándose no como debería y como tendría que ser esperable de un grupo de países cuyo sustento y cuyo motivo de existencia son la defensa de los derechos humanos, de la igualdad, etc. El amplio resumen del fin de semana deportivo lo podrán ver esta noche tras nuestro informativo en una nueva edición de Club Deportivo con Javier Navas, que les contará los detalles del triunfo del Ceuta por 3-0 ante el Alcalá, la victoria del Ceutí de Fútbol Sal ante el Victoria Kent por 7-3 o el empate a 10 del Caballa con el Sanceliu. Son los titulares del día. Comenzamos ya a contarles la actualidad de Ceuta. El viernes se votará en la Cámara Alta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, solicitado este sábado por el Gobierno Central. Uno de los que votará ese día será el senador por Ceuta, Guillermo Martínez, que espera que esto sirva para que Cataluña recupere la normalidad constitucional. Como saben, el plazo que se ha dado la Administración General del Estado es de seis meses como máximo, plazo tras el cual se convocarían elecciones. Guillermo Martínez nos cuenta cuál va a ser el desarrollo normativo del artículo. Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado la activación del artículo 155, será el Senado este viernes el que apruebe la fruta y la marcha de las medidas contempladas en dicho artículo. Uno de los que votará ese día en la Cámara Alta será Guillermo Martínez. En estos momentos el Senado está inmerso en la Constitución de la Provisión que se inmerso en la Constitución. Ceuta se está viendo afectada por la crisis catalana y es que la actuación del Gobierno Central en este proceso no está gustando al PNV, que no va a dar su apoyo a los presupuestos generales del Estado tal y como estaba previsto. Esto va a obligar a prorrogarlos y, por tanto, a retrasar proyectos importantes para Ceuta como la reforma del régimen económico y fiscal o la mejora en la bonificación al transporte de mercancías. Una de las consecuencias más importantes del proceso catalán ha sido la retirada del apoyo que el PNV iba a prestar al Gobierno Central para aprobar los presupuestos generales del Estado, un apoyo que ya no se va a producir. Es por esto por lo que los presupuestos serán prorrogados a partir del 1 de enero. Es cierto que el PNV ha manifestado su posición contraria a la aplicación del 155. El Partido Nacionalista Vasco no deja de ser eso, es un partido nacionalista y, en consecuencia, hay determinados planteamientos que se están produciendo, determinadas cuestiones que se están produciendo en estos momentos que condicionan un poco su posicionamiento político. Yo creo que cuando las aguas vuelvan a su cauce y la normalidad se vuelva a implementar en Cataluña y en el resto de España, probablemente estaremos en disposición de volvernos a sentar en una mesa con el PNV a negociar. En cualquier caso, según Martínez, los presupuestos podrían aprobarse en marzo o abril si se normaliza la situación. Y, en cualquier caso, para tranquilidad de todos, la cobertura de los servicios públicos está garantizada independientemente de que los presupuestos estén o no prorrogados. Esta prórroga sí va a suponer, en cambio, el retraso de varios proyectos importantes para nuestra ciudad. Es cierto que, a nivel local, hay determinados proyectos que sí se van a ver un poco metidos en la nevera como consecuencia de la no entrada en vigor de unos nuevos presupuestos, como, por ejemplo, la pretendida reforma del régimen económico fiscal que venimos trabajando con el ministro Montoro, o algunas mejoras o la implementación de la bonificación al transporte de mercancías que se comprometió en los presupuestos de 2017. Desde primera hora de la mañana de este lunes, la frontera del Tarajal ha sufrido cortes intermitentes a consecuencia de una gran concentración de porteadores en el lado marroquín que ha provocado la interrupción del tráfico en varias ocasiones. A estas horas, la circulación de vehículos continúa produciéndose a cuenta gotas, tal y como ha indicado la delegación del Gobierno. Las protestas de porteadores en el lado marroquí de la frontera han vuelto a provocar el caos en el Tarajal. Cierres intermitentes desde las ocho de la mañana como consecuencia de la acumulación de personas, una situación que ha obligado a interrumpir el tráfico frecuentemente, por lo que la circulación en los alrededores del perímetro fronterizo se ha producido con enormes dificultades. También la entrada a pie se ha visto entorpecida y ralentizada a consecuencia del bloqueo de porteadores, que han obligado a que las fuerzas de seguridad cerrarán la frontera, impidiendo además el tránsito a los trabajadores que diariamente cruzan hacia la ciudad autónoma. Este pasado viernes, los representantes de los polígonos del Tarajal anunciaban su intención de impedir el porteo ajeno de manera indefinida, subrayando que ese tipo de actividad les está generando grandes pérdidas económicas. También reclamaban una solución a las administraciones y recalcaban que esta decisión no influía en la normal apertura del paso del Tarajal II. Medio centenar de inmigrantes asiáticos se han concentrado en la Plaza de los Reyes y amenazan con una huelga de hambre. Los concentrados reclaman que se les conceda autorización para viajar hasta la península. Afirman estar hartos de ver cómo salen todas las semanas desde el CETI rumbo a la península grupos de subsaharianos. Sin embargo, comentan que llevan una media de 10 meses en Ceuta y no se les ofrece una respuesta a su pregunta de cuándo van a salir de nuestra ciudad. Proceden de Bangladesh, India, Pakistán, Sri Lanka y Birmania. De esta forma, y como respaldo a su reivindicación, anuncian que permanecerán en la Plaza de los Reyes, durmiendo incluso y en huelga de hambre. La Biblioteca Pública del Estado ha acogido esta mañana la presentación de la campaña de Andalucía Acoge 5 millones de pasos, cuyo fin es visibilizar la compleja situación que viven las personas refugiadas y demandantes de asilo. La Federación Andalucía Acoge ha presentado en la Biblioteca del Estado la campaña 5 millones de pasos, que pretende visualizar a las personas refugiadas y demandantes de asilo. Quiero recordar que en el mundo hay más de 65 millones de personas refugiadas y que la cifra no para de crecer. Cada minuto, 24 personas se ven obligadas a huir de sus hogares. Cada minuto, 24 personas se ven obligadas a huir de sus hogares. En España, de las 17.337 personas refugiadas que se comprometió a acoger en 2015, solo han llegado 1.292, es decir, apenas el 7%. El acto ha contado con la participación de Rosa María Calaf. La periodista denuncia que Europa no ha cumplido con los compromisos de acogida. Europa está comportándose no como debería y como tendría que ser esperable de un grupo de países cuyo sustento y cuyo motivo de existencia son la defensa de los derechos humanos, de la igualdad, etcétera. Entonces, creo que cuando se habla de origen, de tránsito, de llegada, tenemos también que hablar del después, es decir, qué ocurre después. Remarcando que más allá de los refugiados políticos o de guerra, entre otros ejemplos, existen colectivos más amplios que sufren tremendas penurias. Porque hay algo que se olvida con muchísima frecuencia, que en el mundo hay millones y millones de personas, muchas más personas, que viven de una manera tremendamente trágica. ¿Por qué? Pues porque nacen y mueren en el mismo lugar y lo único que hacen entre que nacen y mueren es intentar sobrevivir, sin saber si al día siguiente van a estar vivos, sin saber si al día, la semana siguiente, pues sus hijos van a poder comer. Rosa María Calaf también habló de periodismo. La ex corresponsal de Televisión Española repasó los cambios que se vienen produciendo en los medios de comunicación y las nuevas herramientas que se han sumado al mundo de la información. Rosa María Calaf es un referente en la comunicación y el periodismo a nivel nacional. Es la corresponsal de Televisión Española con más años de carrera profesional, 37. Nueva York, Moscú, Roma y Asia Pacífico han sido algunos de sus numerosos destinos. La manera de hacer el periodismo hoy en día, que es tan apresurada, o sea, es, en fin, como he dicho antes, tan efímera y que realmente tiene un objetivo que no parece ser la excelencia informativa, ¿no?, que muchas veces parece ser simplemente el hacer caja o el tener, pues, clics, ¿no?, o sea, es la dictadura del clic en este momento, ¿no?, y en el peor de los casos, pues tiene, como digo, un objetivo absolutamente manipulador de las percepciones de la ciudadanía. Habla de Internet como una excelente herramienta complementaria para el periodista, que ha de ser correctamente utilizada, así como las redes sociales. El hacer creer a la ciudadanía que está informada, porque tiene la capacidad, cree que con un clic, ¿no?, tiene acceso a todo, ¿no?, cuando en realidad lo que ocurre es que está entretenida, ¿por qué?, y está entretenida, en el mejor de los casos, con una voluntad puramente mercantilista, ¿no?, de que consuma y de que, bueno, se divierta, y tal, y en otra, con una voluntad clara, ¿no?, de que precisamente no esté informado. Y considera que el tratamiento que los medios de comunicación han dado a la reciente situación en Cataluña ha sido superficial por un lado y emocional por otro. Es una información tremendamente polarizada, ¿no?, y tremendamente, ya digo, muy superficial y, en general, muy dirigida a la emoción. O sea, es una información que, más que informar, en la mayoría de los casos, lo que pretende es movilizar. Y señala que, aunque a veces pueden haber varias verdades, el periodista está obligado a acercarse lo más posible a la veracidad. Recuperamos ahora la información en la que el senador Guillermo Martínez explicaba los pasos que se van a dar, que se van a seguir para la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado la activación del artículo 155, será el Senado este viernes el que apruebe la puesta en marcha de las medidas contempladas en dicho artículo. Uno de los que votará ese día en la Cámara Alta será Guillermo Martínez. En estos momentos, el Senado está inmerso en la Constitución de la Comisión que se reunirá para analizar y aprobar la aplicación del 155 solicitada este sábado por el Gobierno. Allí se emplazará a la Generalitat para que alegre lo que tenga que referir respecto a la aplicación del 155 en una primera reunión que, entiendo, se celebrará mañana martes y que le dará ese plazo, como digo, de 48 horas a Puigdemont o a quien él designe para que defienda los posicionamientos adoptados por la Generalitat. El jueves habrá una segunda reunión de esa comisión constituida ad hoc y ya formalmente elevarán una propuesta para el Pleno que se celebrará a Dios mediante el próximo viernes y será cuando los senadores votemos la aplicación del 155, entrando en vigor al día siguiente que será cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. El Pleno del Parlamento para responder al 155 tendrá lugar el jueves, un día antes de que se reúna el Senado para votar la aplicación de este artículo. Según Martínez, el Gobierno Central ha actuado con prudencia y mesura, dando en varias ocasiones la posibilidad de rectificar al presidente catalán. El senador Porceuta espera que los funcionarios catalanes colaboren cuando la Administración General del Estado tome el control de la Generalitat. Se generan grandes incertidumbres sobre su efectiva aplicación, especialmente en el ámbito de los funcionarios. ¿Qué ocurre si los funcionarios deciden no seguir las indicaciones del Gobierno de España en sustitución de los altos cargos de la Generalitat catalana? Bueno, pues lo previsto es que empiecen a asumir responsabilidades administrativas, disciplinarias, económicas y penales, en su caso. En cuanto a la desobediencia civil que defiende la CUP, Martínez espera que el sentido común acabe por imponerse. Lamentablemente yo creo que vienen unos momentos convulsos, pero también es cierto que yo creo que la CUP y toda esta corriente independentista radical está cada vez teniendo menos personas detrás. Yo creo que el sentido común poco a poco se va implantando y sobre todo la realidad, la tozuda realidad de que no se puede estar al margen de la ley, la tozuda realidad de que una Cataluña independiente de España es una Cataluña aislada, es una Cataluña más pobre en todos los aspectos. Por último, el senador rebate uno de los últimos argumentos del independentismo y recuerda que los Jordis no están en la cárcel por sus ideas, sino por incumplir la ley. Es evidente que intentaron procurar obstaculizar la acción de la autoridad judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es por ello por lo que están en la cárcel. Quiero decir, cuando un delincuente comete un delito, sea cual sea la naturaleza del mismo, una de las decisiones que puede tomar el juez es la prisión preventiva y eso es lo que está pasando aquí. El PSOE ha denunciado la situación de los vigilantes de seguridad privada del Clínico Militar de Ceuta, que viven en los últimos meses una situación dramática. En la actualidad se encuentran en huelga y continuarán durante los próximos cinco días. Los trabajadores de la empresa Marsegur acaban de percibir el pasado miércoles las nóminas atrasadas de agosto y septiembre, con una reducción entre el 40 y el 50% en relación al convenio estatal. Un servicio en el Clínico Militar de unas 24 horas, en una instalación de defensa de máxima seguridad y estamos en una situación de alerta 4. Se está prestando el servicio ahora mismo sin armas reglamentarias, lo que también dice mucho de la calidad de la prestación y no por culpa de los trabajadores, precisamente, sino que se le han retirado las armas a lo mismo por parte de la Guardia Civil. De los 15 trabajadores de plantilla, muchos de ellos se encuentran en baja psicológica y, además, prestando un servicio de 24 horas sin armas cuando han de proteger un lugar estratégico. El PSOE, como ya hemos anunciado anteriormente públicamente, presentó a la mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley, precisamente, relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada. Y todo ello como consecuencia de las condiciones en las que se adjudican los contratos por parte de las administraciones públicas. El delegado de personal de estos trabajadores explica algunos detalles de esta precariedad laboral. Yo estuve el viernes por la noche montando servicios, pues yo entré a las 11 de la noche, hice un relevo a un compañero. Ese servicio hay que recordar que es 2H24 armado, pues monté yo solo, sin arma ninguna y sin custodia de llave. Eso quiere decir que yo hice el relevo al compañero por la puerta trasera, por donde entran los vehículos, que es electrónica, tú le das, entra y a los 5 minutos se cierra. Yo me he quedado ahí, como le he dicho al inspector y al cliente, pues en una cárcel. Si ahí a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana sale alguien de un grupo, yo no puedo hacer nada. Ni puedo abrir candado, ni puedo abrir llaves ninguna, ni ningún módulo que haya, nada, no puedo haber nada. Entonces, yo tuve que esperar a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana no me llega ningún relevo y a mí lo que me dicen es que toque otra vez el botón, salgo por la puerta del garaje, espero 5 minutos que se cierre y me vaya. Caballas propondrá en la próxima sesión plenaria de la Asamblea la reprobación del gobierno local por lo que denomina como nefasta política de barriadas. La coalición reclamará también un compromiso de inversión inmediata en las zonas más deprimidas de la ciudad. Caballas sostiene que no se ha promovido ninguna actuación en barriadas desde hace dos años y reprocha al gobierno que año tras año reitere los mismos proyectos contenidos en el plan de barriadas. La ciudad ha guardado un nuevo minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una mujer este fin de semana en Cuevas de Almanzora, en Almería. Una convocatoria marcada también por la presencia de algunos de los socupas de Huerta Tellez que continúan acampados frente al Palacio Autonómico. De nuevo Ceuta se ha sumado a la condena de la violencia machista con la convocatoria de un minuto de silencio ante el Palacio Autonómico. Representantes de las distintas formaciones con representación en la Asamblea, con el presidente de la ciudad a la cabeza, han expresado su rechazo por el asesinato de una mujer este pasado fin de semana en Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería. Con estas son ya 42 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos este 2017. Frente a los representantes políticos presentes en este minuto de silencio, se encontraba un grupo de alrededor de 40 personas que, recordemos, fueron desalojadas el pasado jueves de la promoción de Huerta Tellez tras haber ocupado las viviendas de manera ilegal a finales del mes de septiembre. Los ocupas continúan así las protestas que iniciaron hace apenas unas horas después del desalojo, aunque en este caso han mantenido un respetuoso silencio, solo interrumpido por los aplausos al término del minuto de silencio. Varios agentes de la policía local mantienen la vigilancia en los alrededores del Palacio Autonómico ante la posibilidad de que se produzca algún tipo de incidente. Se ha iniciado la Semana del Comercio de Ceuta con un primer taller sobre la atención al cliente marroquí impartido por el economista Ismael Dris. El servicio de atención al cliente marroquí, cómo atenderlo y conocer qué necesita, ha sido una cuestión planteada en el taller desarrollado en la primera jornada de la Semana del Comercio de Ceuta. Vamos a empezar hablando un poco de temas de atención y servicio al cliente en términos genéricos y luego en un segundo bloque vamos a hablar un poco de las particularidades y las especificidades del cliente marroquí. Yo voy a hablar sobre todo de lo que es tema de atención y servicio al cliente para que el cliente que viene a visitarnos se vaya lo más satisfecho posible en la medida de nuestras posibilidades, con el objeto de retenerlo como cliente y sobre todo fidelizarlo. El ponente señala que no hay un perfil definido del cliente marroquí, porque el que va a las naves se diferencia del que acude a comprar al centro. Es evidente que el cliente que va a comprar a las naves o al polígono del Tarajal no es el cliente que viene al centro, no es el cliente que va a un centro comercial. Para empezar, el cliente que va a las naves en general es un cliente que no compra para su consumo personal, sino para revender. Por tanto, no hay un cliente marroquitipo, hay muchos tipos de clientes marroquíes. Atendiendo a sus aspectos sociales, aspectos de nivel de renta, al objeto de la compra. Entre las singularidades a tener en cuenta, el idioma, la cultura diferente y dotarlo de un servicio que no tiene en su país. Cómo tratar con ese tipo de cliente. Luego, es un cliente que forma parte de una cultura diferente, por tanto hay que tener cuidado con aspectos culturales. Es un cliente que lo que busca es que se le dé un servicio que marroquín no encuentra. Ceuta, por su tradición comercial, necesita adaptarse a los tiempos y evaluar la competencia que nos origina Marruecos. Es evidente que nosotros tenemos fortaleza, pero también hay amenaza. La amenaza es que hay competencia por parte de Marruecos. Por ejemplo, en temas de inversión extranjera, apertura de centros comerciales, desarrollo de la industria local marroquí o de la industria nacional marroquí. Todo eso es una amenaza para nosotros. A través de un comunicado a los medios, el colectivo de médicos interinos ha mostrado su disconformidad ante la próxima convocatoria del concurso de traslados. Es por esto por lo que amenazan con llevar a cabo movilizaciones. El colectivo de médicos interinos ha expresado por medio de un comunicado su preocupación ante la próxima convocatoria del concurso de traslados. A juicio de dicho colectivo, esto conllevaría el riesgo de perder a un grupo de profesionales que han demostrado, según dicen, un elevado compromiso con la sanidad ceutí. En un comunicado señalan que así se pone en peligro la estabilidad laboral y familiar de dichos profesionales, dado que es posible que sus puestos sean ocupados por otros profesionales poco implicados a su juicio en la labor asistencial y que vengan con la intención de usar Ceuta como trampolín. Por ello amenazan con llevar a cabo medidas como movilizaciones o huelgas con el fin de detener dichos concursos de traslados, así como la OPE local. La Asociación de Trastorno por Déficit de Atención, con o sin hiperactividad, ya dispone de nueva sede en las instalaciones cedidas por el Instituto Avila en la avenida Barcelona sin número. Gracias a la colaboración de este centro educativo, podrá contar con diversos espacios para poder llevar a cabo actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de los afectados por este trastorno, con el objetivo de desarrollar las habilidades y competencias necesarias para integrarse en nuestra sociedad, minimizando los efectos negativos que provoca dicho trastorno, tanto en el propio afectado como en su familia. La UNED amplía el plazo de matrícula hasta el 13 de noviembre para estudios de grado, posgrados oficiales y acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. La matriculación se realiza de forma online a través de la página web de la sede central de la UNED, que muestra además toda la información sobre precios y asignaturas. El plazo de matriculación de alumnos para los estudios de grado, más seres oficiales y cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años ha quedado ampliado hasta el próximo 13 de noviembre. Así lo ha anunciado el Centro Universitario UNED Ceuta. A esta ampliación se sumará la apertura de un plazo extraordinario de matrícula en febrero, que en 2018 se extenderá desde el 1 de febrero hasta el 8 de marzo, una vez aprobado por el órgano pertinente. Todos los trámites y también la consulta de cualquier tipo de información relacionada puede realizarse de manera online en la web www.unet.es. La principal novedad para el próximo curso es la incorporación a la oferta del grado en Criminología, cuya matrícula se amplia también hasta el 13 de noviembre. Además, la UNED ofrece la posibilidad de realizar cualquiera de sus 11 grados combinados, una modalidad que permite obtener dos circulaciones de grado distintas cursando una de ellas completa. Y como máximo la mitad de los créditos necesarios para la obtención de la segunda. Permanecen abiertas también las matrículas para los cursos del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia, que se prolongará hasta el 7 de noviembre. Y para la amplia oferta en formación permanente, a la que se pueda acceder hasta el 1 de diciembre en convocatoria ordinaria y hasta el 15 de enero en extraordinaria. El proyecto Inclusivo Capaces del Instituto Almina, con la colaboración de Radio Televisión Ceuta, estará presente mañana martes en Madrid en la final del II Premio Nacional de Educación en Derechos Humanos. La coordinadora del proyecto, Verónica Reyes, y la alumna, Fátima Med, acuden a la capital en representación de este proyecto, distinguido por su labor en la erradicación de la discriminación a grupos culturales minoritarios o con discapacidad. La Consejería de Cultura ha culminado las obras de consolidación y restauración de tres torres de las murallas meriníes y tiene previsto continuar este trabajo en otras dos. La actuación está financiada con fondos del 1,5% cultural y se encuadra en la política del Gobierno de revalorizar el patrimonio de la ciudad en todas sus formas. Las numerosas y variadas obras en las torres 8, 9 y 10 de las murallas meriníes han requerido una inversión de unos 370.000 euros, de los que la ciudad ha aportado 93.000 y el Ministerio de Fomento, 277.000. La actuación ha servido para reforzar la estructura en base al proyecto redactado por el arquitecto Javier Arnaiz. El objetivo de la Consejería es continuar esos trabajos por las torres 6 y 7, en sintonía con el objetivo del Gobierno de revalorizar el patrimonio local. Además, de acuerdo con el proyecto redactado por los servicios turísticos, la ejecución del proyecto ha incluido también otra serie de actuaciones, como el relleno de fisuras, la solería de baldosas o la introducción de manera oblicua de fibras sintéticas. Con carácter previo a la ejecución de esos trabajos, acometidos en un plazo de entorno a siete meses, el área que dirige Javier Zelaya llevó a cabo una excavación arqueológica para confirmar la existencia de restos. Lo hallado fue algún que otro material contemporáneo no afectado por la obra y restos de viviendas del siglo XVIII, ubicados por debajo de la cota, ante lo que los servicios técnicos dirigidos por el arqueólogo Fernando Villada realizaron su estudio y documentación en un trabajo convenido con el Estado. Las murallas meriníes están calificadas como bien de interés cultural, de acuerdo a su calificación como monumento de la Edad Media, datado entre los años 709 y 1415. La Casa de la Juventud y la Asociación Cultural Música Cruda han dado a conocer las bases de la segunda edición de Ceuta Suena, que en esta ocasión presenta grandes novedades. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 13 de noviembre. Hemos hablado con uno de sus organizadores. La segunda edición del certamen Ceuta Suena ha echado a rodar con la presentación de las bases, los premios y la fecha de la convocatoria. La iniciativa, organizada por la Casa de la Juventud y la Asociación Cultural Música Cruda, presenta cambios sustanciales en esta ocasión. Sin olvidar que el patrocinador principal del proyecto es la Casa de la Juventud, entonces hemos puesto como tope de edad 30 años para los músicos, entonces se trata de abrir un plazo de inscripción que terminará desde hoy y terminará el día 13 de noviembre, en el que los jóvenes proyectos de la ciudad. El objetivo del concurso es recompensar la creatividad y las composiciones propias. Las inscripciones ya pueden formalizarse en la Casa de la Juventud. Los interesados deberán presentar tres temas. No nos importa que sean temas propios, no importa que sean versiones, da igual. El caso es seleccionar de esos proyectos que se presenten un máximo de nueve, que harán un showcase delante del Jurado Nacional, y de ahí se seleccionará un máximo de dos para durante todo el año 2018, con cargo de los proyectos del 2018, con los músicos locales, veteranos ya, y con los que vengan a actuar a la sala, nacionales e internacionales, compartir la composición propia, cómo hacerlo, y un poco que vayan empapándose de los veteranos y de las experiencias. Tras el cierre de las inscripciones, el 17 de noviembre se hará pública la selección de los proyectos que se presentarán en directo frente a un jurado nacional. Por cierto, que también la Asociación Cultural Música Cruda, la sala y en colaboración con ACFEP, acogerá la sesión de teatro Todos Contamos, Todos Actuamos para Sensibilizar en Salud Mental. La función, que es gratuita, tendrá lugar el próximo martes 7 de noviembre a las 8 y media de la tarde en las instalaciones de la Asociación en el Poblado Marinero. Y diversión en el Teatro del Rebellín con la comedia clásica de Miguel Miura, Melocotón en Almíbar, representada por el Centro Dramático de Ceuta y dirigida por Manuel Merlo. Una banda aficionada de atracadores se refugia en un piso de alquiler tras haber dado un golpe y hacerse con el botín. Los contratiempos llegan cuando uno de los cacos se enferma y tiene que ser atendido por una monja, quien con sus preguntas acaba poniendo en jaque a los ladrones. Buen teatro sobre las tablas del Rebellín que arrancó las risas del público. Regular. La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad celebrará este jueves la tradicional fiesta de la mochila para mayores en los jardines del Sarao. Para trasladarse hasta este lugar, la Consejería dispondrá de autobuses que saldrán desde la rotonda del pueblo marinero a partir de las 9.30 horas hasta el Sarao y el regreso se hará a las 17 horas. Participarán los usuarios de la Residencia Nuestra Señora de África, Residencia Gerón, así como el Centro de Día del Inserso, el Centro Social del Mayor de Cruz Roja y Cruz Blanca. Se prevé una asistencia de unos 700 mayores. Las personas que estén interesadas pueden retirar sus invitaciones en la Consejería, situada en la calle José Santos Vilela, en Jadú, a partir de mañana martes, día 24, en horario de 8 a 15 horas. El amplio resumen del fin de semana deportivo lo podrán ver esta noche, tras nuestro informativo, en una nueva edición de Club Deportivo, con Javier Navas, que les contará los detalles del triunfo del Ceuta por 3 a 0 ante el Alcalá, la victoria del Ceutí de Fútbol Sala ante el Victoria Ken por 7 a 3 o el empate a 10 del Caballa con el Sanferiú. El entrenador del equipo Ceutí de Waterpolo, Sergio Aguilera, y los organizadores de la quinta carrera integral Sierra Bullones, en la que venció Mustafa Alal, serán los invitados del programa. La agrupación deportiva Ceuta se impuso al Alcalá por 3 a 0 en un partido que dominó en la primera parte y que sentenció tras el descanso. Willy, de falta directa, adelantó a los caballas ante un rival conservador, que solo buscó la portería ceutí tras encajar el gol. En la segunda parte, Willy y Borja Romero liquidaron el partido con dos zarpazos. El Ceutí de Fútbol Sala consiguió la cuarta victoria consecutiva en el Guillermo Molina tras derrotar por 7 a 3 al Victoria Ken de Alaurín de la Torre. Los blanquinegros, que se marcharon al descanso con ventaja por 3 a 2, tuvieron que emplearse a fondo en la segunda parte para decantar definitivamente el partido a su favor en los últimos instantes. El atleta ceutí Mustafa Alal se impuso con autoridad en la prueba larga de 30 kilómetros de la quinta carrera integral Sierra Bullones. Silvia Izquierdo fue la primera fémina en la distancia larga. Francisco Rosas ganó la prueba corta de 14 kilómetros, en la que la primera mujer fue María Borque. Y sepan también que el Ceuta ha anunciado este lunes el fichaje de Isi Jareño, guardameta natural de Badajoz de 22 años que se ha incorporado esta misma mañana a la disciplina del equipo blanco para reforzar la portería, donde luchará por la titularidad con Pablo e Iván. El metapacense es sub-23 y el club caballo no tendrá que dar ninguna baja para tramitar su ficha. Isi militó las dos últimas temporadas en el Badajoz, consiguiendo el curso pasado el ascenso a segunda B. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días. Cielo parcialmente despejado para mañana martes. La temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 20. Viento moderado de Levante. El miércoles será una jornada muy similar, aunque con mayor nubosidad. Temperaturas sin cambios y seguirá soplando moderado del este. La farmacia de guardias Amores en Padre Feijó número 1 en Villajobita. El número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja ha sido el 29. A partir de la una de la tarde en el acuartelamiento, Coronel Galindo ha tenido lugar el acto Constitución del Grupo de Caballería Cazadores de África I-3, perteneciente al Regimiento de Caballería Montesa III. Por tal motivo, se ha celebrado una formación militar en el Patio de Armas, en la que han participado las diferentes unidades que componen el Regimiento Montesa III, junto con la Unidad de Música de la Comandancia y la Banda del Regimiento. El mando ha correspondido al Teniente Coronel Óscar Terrero Alonso, jefe del grupo que ahora se constituye. Durante el desarrollo del acto se ha leído la orden de constitución del nuevo grupo, Cazadores de África I-3, se ha hecho la entrega solemne del guión y ha finalizado con el homenaje a los que dieron su vida por España. El acto ha sido presidido por el comandante general de Ceuta, Javier Sancho Sifre. La cuarta bandera de la Legión Cristo de Lepanto celebró su 96 aniversario en el acuartelamiento de García Aldave en una formación militar similar al sábado legionario. La conmemoración del aniversario de la creación de la cuarta bandera Cristo de Lepanto, principal unidad de combate del Tercio Duque de Alba de nuestra ciudad, ha llevado a la participación de diferentes unidades que componen el Tercio a una formación militar de sábado legionario al mando del Teniente Coronel Jesús Araoz Fernández. El día 22 de octubre fuimos destacados a Guadalbao para participar en la participación del convoy que marcharía sobre la posición de Magán con el objetivo de romper el cerco enemigo. El día 24 se consiguió el objetivo con un alto número de bajas en la cuarta bandera. A pesar de ello, el enemigo volvió a quitar la posición, por lo que se planeó evacuar al personal del recimiento de captadores de Llerena. Nuestra bandera recibe la orden de relevar al oficiado, cueste lo que cueste. El día 27 se ocupan posiciones adyacentes y el 28 de octubre a las 9 y cuarto, formando parte de la vanguardia, rompemos el cerco y entramos en la posición. Tras ser evacuados los heridos y muertos, permanecemos en el lugar de mayor negativa con 200 de generación. El acto presidido por el segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, Jesús Arenas García, al que acompañaron jefes de unidades, centros y organismos de la Comandancia General de Ceuta, se hizo por primera vez con la bandera que recibió el coronel Félix Abad por parte del presidente de la ciudad Juan Viva. En la formación se encontraban compañías de la cuarta bandera Cristo de Lepanto, con escuadra de gastadores, escuadra de defensa contra carros, así como la banda de guerra del Tercio y la música del batallón del cuartel general de la Comandancia General de Ceuta. Soy un novio de la muerte que va a unirse en la confuerte con tal de acompallera. Con la Legión cerramos edición informativa. Tiempo ahora para el deporte en Club Deportivo. Hasta mañana, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!